Estoy bien, soy el señor Infantero. ¡Balet! ¡Estela! ¿Este qué hace aquí, Sharon? Nada, no me va a hacer daño. Él es un buen amigo. Solo traigo esta lana que mandó el fire para el Nick. ¿Para mí? Sí, Nick. Yo le pedí ese dinero a Gracie a cambio de la información.